Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatomiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Suscríbete a Telegram, querido público. En YouTube no se puede decir la verdad. Así que por favor, suscríbanse a Telegram. En Telegram podemos hablar la verdad limpia y pelada, ¿ok? Entonces, doctor, es que yo no me sé inscribir en Telegram. Llámanos, contáctanos y nosotros te ayudamos. Lo mismo pasó al principio con YouTube. Yo le decía a la gente, mira que yo tengo videos en YouTube. ¿Y YouTube qué es? No sabían que era una plataforma para grabar videos. Igual está pasando con Telegram. Telegram, ¿qué es? Telegram es una plataforma para grabar videos, ¿ok? Entonces, suscríbete a Telegram. No sabes, contáctanos y nosotros te ayudamos. 561-247-9282. 561-594-7885. ¿Quieres escribirnos al correo electrónico? Alejandrocegebre arroba gmail punto com. ¿Quieres dejarnos el teléfono? Llámanos, déjanos el teléfono en privado, ¿ok? No lo dejes al público. Mándanos mensajes privados. Inscríbete en Telegram. Ahora, página web, www.dr.alejandrocegebre.tv. Ahí vas a encontrar todos mis cuatro mil videos que YouTube me eliminó de mi canal principal, ¿ok? Tenía un millón y medio de suscriptores. Hoy día tendría más de tres millones de suscriptores. Todo por haber dicho la verdad, ¿ok? Ahora, Call Center de Colombia, 373-8521. ¿Dónde te encuentres? Así como comenzó YouTube, así está comenzando Telegram. Suscríbete a Telegram. La gente está preguntando que por qué me fui de YouTube. No se puede grabar en YouTube. Estoy amenazado en YouTube. No puedo decir la verdad, ¿ok? Así que suscríbete a Telegram. Te lo dice el Rey del Colo.